Hola, somos Erika y César y vivimos viajando con nuestros gatos en una furgoneta camperizada por nuestros mismos, con estas manitas. En este vídeo te enseñamos nuestras aventuras por un trocito de la isla de Fuerteventura en la que llevamos viviendo más de un mes. Acompáñanos a recorrer varios de sus lugares más icónicos y algunos desconocidos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Estamos en Betancuria y hemos venido a ver el convento. La parte abandonada o medio derruida o no sé cómo está. ¿Sabes por qué es? No, no he leído nada sobre eso. Luego buscamos. Salmeras de Venezuela... Unas dicas de Venezuela o núcleo y dejar dentro de la isla con la madre full. Pれ Veratability. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto que veis aquí son la forma de los huertos tradicionales de aquí de Fuerteventura que son una especie de terrazas que las hacen siempre a los lados de los barrancos que van con agua de vez en cuando y lo hacen así para aprovechar el agua que pasa por aquí hay unos caños que luego hacen que esto se humedezca o se inunde y cada año como que tienen que mantener esto y volver a hacerlos y así el nombre no me acuerdo pero debe ser así Fijaos, estos son molinos que tienen para extraer agua y este no tiene pero otros tienen como una estructura de piedra alrededor que es como que llevan echando el agua y como que se almacena Vamos a comer un revuelto de tofu y luego os enseñaremos el sitio donde estamos que es súper súper bonito está a las afueras de un pueblo llamado Vegas del río Palma y supongo que es porque pasa un río y alrededor del río bueno un río porque está seco y alrededor del río hay muchas palmeras y lo que nos ha traído hasta aquí Camino de Ayuy ha sido una pequeña rutita que hay que lleva hasta una presa así que la haremos después de comer nos ha quedado por ver desde el cotillo hasta aquí nos ha quedado por ver una cosa que queríamos ver que se llama aguas verdes y la verdad no nos pillaba bien para ir si volvemos a pasar por aquí o si nos sobra tiempo o descubrimos alguna cosa más por esa zona iremos a verla ahora nuestro destino principal es Ayuy y queremos ver sus acantilados que son las formaciones rocosas más antiguas de la isla tenemos muchísimas ganas de verlas y de aprender de eso se supone que por aquí transcurre el río al lado de este sendero por aquí estos días ha debido haber muchísima lluvia y por eso luce así con esos charquitos wow este es un aljibe por aquí por esta canalización entra el agua y ahí se guarda el agua y ahí está está todo 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 ni una sola gota de agua es súper curiosa cómo está hoy es el patrón de las piedras colocadas de repente he dicho hay una persona ahí que se va a tirar y he mirado mejor y era César luego me dice a mí que no me suba en sitios altos de aquí surge la vida y desde aquí se contempla me siento tan pequeña de cualquier forma hacen las rocas hemos llegado ya casi al final de la presa y del barranco joder me acabo de cagar encima estaba grabando hacia la nuta y de repente he visto salir como una persona en volandas o sea era como un fantasma y era una señora con falda casi me da un infarto bueno como os decía que ahí después de mi visión del fantasma ahí tenéis la ermita mira que absurdo esto no me gusta me da mal rollo me da mal rollo me da mal rollo pues hasta aquí hasta aquí llegamos la verdad que está chulísimo todo el barranco todo el cañón este hay esta única que quería tirar una piedra se llama Aleante esto es un antiguo horno de cal tiene una piedra peras esta es una piedra Paululto pero la red por lo i entonces entramos con ¿Entrabas a la cueva? Vamos para allá Dios, que miedo Esto no se cae, ¿verdad? Esto no se cae Yo caí César va a entrar allí a los túneles Estos túneles van al túnel que está donde tenemos apartada la curva Que está justo al otro extremo del montón En la primera cueva lo he pasado un poco mal Porque me da mucho miedo No puedo explicar el color que tiene Esto es como un verde oscuro muy fuerte Estamos en las cuevas de Ayuí Y esta concretamente es una que tiene un pasadizo hecho Que sale a la otra punta al pueblo Y que era para comunicar Este fondeadero que hay detrás Que es bastante más tranquilo que el del pueblo Con el pueblo Voy a asomarme un poquito Aunque esto es ininterna La verdad que no se puede Pero wow, es impresionante Y ahí parece que acaba ya Por lo que se ve No lo acabaron de construir Y... Y bueno, habéis visto que acaba ahí Es cortito Pero la verdad que impresiona Bueno, fijaros Allá arriba Y esta columna Lo que tenían era una especie de pasarela Y de aquí iba una rampa Allá o allá, no sé Supongo que allá Y había un barco abajo Y es donde cargaban las cosas Del pueblo Luego aquí están las dos cuevas Esta es la grande Y esa otra Es la que da al túnel Que iba a comunicar Este fondeadero con el pueblo La verdad que es espectacular Claro, aquí estaba la tolva Que por lo que sabes Donde se arrojaba el material Que hay material Y ya que tú sabes Ahí lo tienes Mira qué linda Hola Buenos días Este es nuestro segundo día En Ajuy O Ayuy No sé muy bien Cómo se pronuncia Y ayer estuvimos viendo Toda la parte de abajo Sabremos enseñarlo ya En el vídeo Las cuevas Las cuevas La duna fósil El horno Y todas las formaciones rocosas Ayer estuvimos viendo Por la parte de abajo Viendo todas esas cosas Y también viendo Cómo funcionaban Los hornos de cal Y cómo se extraía la cal Que luego desde aquí mismo Se llevaba a otros puntos De las islas canarias Y hoy hemos subido Por encima de la duna De la duna Y vamos a recorrer El acantilado Por arriba ¿Cómo es la canción? Esa era como la de Doraemon Pero diciendo Dora Ahora hemos llegado A un sitio Que se llama Peña Horadada Y está bastante chulo Son dos lenguas de mar Que se unen Y es una playa Que tiene como eso Como dos playas A los lados Ahora os enseño Hemos descubierto Que lo que estábamos buscando Se llama El arco de las Peñitas Y está en el barranco Que vimos el otro día Así que volveremos Para allá A ver si lo encontramos Todo este camino Está genial Hace mucho calor Pero bueno Ha estado bien Esto es todo Por el vídeo de hoy Esperamos que te haya gustado En el próximo vídeo Os enseñaremos Si finalmente Conseguimos encontrar Ese rinconcito Tan especial Que estábamos buscando Si nos dimos por vencidos Y también os enseñaremos Otros muchos lugares Hasta el próximo vídeo No olvides suscribirte Si no lo estás ya Y compartir Si crees que le puede gustar Alguien más ¡Gracias!